Los objetivos son fortalecer la institucionalidad de nuestro colegio, una participación colectiva y, por sobre todo, transparentar la administración del patrimonio de quienes formamos parte del colegio, que son todos los matriculados. Ese es uno de los principales objetivos. Otro de los objetivos a destacar es la federalización del colegio. Esto es crear delegaciones en el interior, tanto en la Quebrada y Puna como en el Ramal. Sabemos que hay muchos colegas trabajando allá y que se les dificulta mucho poder acceder al colegio que aún sigue centralizado en Capital. Es por eso que una de nuestras propuestas es crear las delegaciones para que todos los trámites que tengan que hacer a través del colegio les sea más sencillo, más cercano y puedan participar más. Y también puedan ejercer el derecho al voto, que es este viernes, 18 de febrero, de 9 a 17 horas, en la sede del colegio, que es en la calle Coronel Puch, al 600, muy cerquita del Hospital Pablo Soria. Y que invitamos a todos los colegas que hagan uso de su derecho, que se define una nueva gestión. Nosotros somos una lista nueva, totalmente nueva. Ninguno de los integrantes participamos, excepto de la Comisión Científica de Derechos Humanos en Salud Mental, que dio inicio el año pasado, aproximadamente en octubre. Y de ahí que hay varios colegas que venimos trabajando para el colegio, pero fuera de la gestión, sino simplemente como una comisión científica. ¿Cuál es la situación del Colegio de Psicólogos? ¿Ustedes tienen información con respecto a los balances y demás? Creemos que las gestiones se han venido desarrollando en diferentes aspectos. Llevamos, nuestra institución lleva 48 años. Un gran recorrido, seguramente, a través de diferentes situaciones históricas, políticas, sociales, y creemos que de nuestra parte podemos aportar en el desarrollo de la transparencia en nuestra administración. Ese es el punto esencial de nuestra propuesta, que en estos momentos todavía no está estipulada en cuanto al cumplimiento de normas y leyes que están dentro de nuestro ejercicio profesional. Y creemos que desarrollar en ese aspecto sería un gran crecimiento institucional. Algo que todavía no ha sido sistematizado. Por eso es que una de nuestras propuestas es justamente crear un espacio web para subir toda la información de la administración, decisión y gestión de todo nuestro capital y patrimonio, para que el matriculado pueda saberlo. Y por qué no la sociedad, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque la institucionalización es una construcción entre todos, no solo de una gestión y de un consejo directivo, sino entre todos, de los matriculados, del consejo, de nuestra sociedad y de nuestra provincia, de los jujeños. Le cambio de tema y tiene que ver con el contexto sanitario. Como profesionales del área, ¿cómo está la población jujeña? ¿Ustedes manejan números, porcentajes? Después de esta pandemia hubo mayor demanda, seguramente en el transcurso la pandemia también mayor demanda, ¿cómo están los niños para el retorno a clases? Creemos que en realidad todavía este periodo no ha terminado. Estamos todavía en un periodo de pandemia y lo que sí podemos decir con orgullo es que todos los colegas han estado comprometidos en la contención psicológica y social también de toda la población, antes de la pandemia y durante la pandemia también. Bien, hemos también adaptado nuestra asistencia a esta modalidad virtual que se ha ido instalando en los diferentes contextos, en la educación, en salud, en muchos contextos. ¿Pero se incrementó la demanda? Sí, se incrementó la demanda, sí, sí. Se incrementó la demanda y también se han agudizado las problemáticas anteriores con la pandemia también, o sea que se ajustó aún más la asistencia. De todos modos, no podemos decir que ha terminado y seguimos adaptándonos a justamente este proceso pandémico.